Hola fanáticos y fanáticas de Lee Min Ho. Aquí estamos nuevamente para hablarles de uno de los doramas inolvidable de nuestro querido Lee Min Ho. Personal Task es un drama de Corea del Sur que se emitió en 2010 protagonizado por Lee Min Ho como actor principal. El drama está basado en una novela titulada, Preferencia Personal, de Lee Sain. En el drama, Lee Min Ho interpreta el papel de Jin Jin Ho, un arquitecto que finge ser gay para mudarse con Park Ka-in, interpretado por Son Ye Hin, quien es la hija de un arquitecto famoso y está buscando una compañera de cuarto para ayudarla a pagar sus cuentas. Inicialmente, Ka-in duda en vivir con un hombre, pero después de que Jin Ho muestra su lado gay, acepta que se mude. El motivo de Jin Ho es acercarse a la casa de Ka-in y estudiar su arquitectura, ya que es un potencial proyecto para su empresa. Sin embargo, a medida que pasa más tiempo con Ka-in, comienza a desarrollar sentimientos por ella. A medida que avanza el drama, Ka-in también comienza a desarrollar sentimientos por Jin Ho, sin darse cuenta de sus verdaderas intenciones. Hay varios obstáculos en su relación, incluidos los malentendidos y la ex novia de Jin Ho, que intenta volver a su vida. A lo largo del drama, las habilidades de actuación de Lee Min Ho brillan mientras interpreta a un personaje que está en conflicto entre sus motivos iniciales y sus crecientes sentimientos por Ka-in. La actuación de Song Jae-in como Ka-in también es encomiable, ya que interpreta a un personaje fuerte e independiente que es vulnerable al mismo tiempo. El drama no es solo una comedia romántica, sino que también trata temas de familia, amistad y autodescubrimiento. El elenco de apoyo, incluidos Kim Hee-suk y Wang Hee-hae, también agregan profundidad al drama con sus actuaciones. En conclusión, Personal Task es un drama bien elaborado con una historia cautivadora y excelentes actuaciones del elenco. La interpretación de Lee Min Ho de Jin Jin Ho es uno de los aspectos más destacados del drama y definitivamente vale la pena verlo para los fanáticos del romance y la comedia. Queremos invitarles a ver algunas grabaciones de escenas de este maravilloso drama y situaciones que ocurren detrás de escena. Esperamos que les guste mucho. Me decretaron en el nuevo الك without más interés enmillion Fernández de escenas de escena, igual que eres maravilloso. Una bye야, noındaki nada de escena. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi policía es muy llorosa Tu debe ser seguro que te tengas ¿Mu? Tu debe ser seguro que te tengas Te tengas solo La gente cerrar hace algo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, estáis bien. Oh, ya estáis bien. Sonido me está en el segundo nivel. ¡Berlea es aquí! ¡Gracias! ¡Berlea se lento! ¡Bak, ba! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!